Bienvenidos a un episodio más de Expertos en Cumplir Sueños. El día de hoy va a estar muy interesante, así que quédense aquí desde el principio hasta el final. Porque vamos a ver de todo lo que implica la construcción de una vivienda. Cómo se producen las viviendas en México, cómo se construyen, qué materiales se utilizan, qué garantías y qué derechos tienes y muchas, muchas cosas más. Así que quédense aquí porque vamos a hablar de procesos de construcción de la vivienda en México. Y para eso tengo aquí a Abraham Porras, que es ingeniero civil, trabaja con nosotros en Casas Pex, es compañero de trabajo y está en el área de proyectos y construcción. Bienvenido al podcast el día de hoy, Abraham. Muchas gracias. Y pues Abraham nos va a estar platicando, vamos a estar platicando juntos. Yo también soy ingeniero civil, entonces vamos a estar platicando acerca del tema. Ahora, el proceso de construcción de una casa o de una casa de producción en serie, como se producen aquí en México viviendas, tipo, ¿cómo es? ¿Cómo empieza todo el proceso de una construcción y cuál es el primer paso que debemos seguir para garantizar una obra y entregar una casa de buena calidad que trascienda? Bueno, pues primero que nada siempre se tiene que tomar en cuenta, pues siempre se toman ciertos parámetros en cuenta, ¿verdad? Primero es el tiempo, la calidad y muchos de esos parámetros van acompañados o van de la mano también con la sustentabilidad y hacer los procesos más amigables para el ambiente, ¿verdad? Entonces, para el caso de la vivienda en serie, nosotros lo que buscamos es que se utilicen y se optimicen recursos para que se puedan hacer este tipo de desarrollos y sobre todo que se reduzca el tiempo de construcción, haciendo una construcción eficiente, eficaz, que se reduzcan tiempos de construcción para poder así hacer los desarrollos que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer paso que hay que hacer en una construcción de una vivienda? Lo primero que hacen o que se hace en Casa Espexa, ¿qué es? Bueno, primero que nada tenemos el proyecto, primeramente el tema de construcción, sí. Una vez que tenemos ya nosotros el terreno urbanizado, que está, pues por así decirlo, ya el terreno listo para la vivienda, nosotros, pues empezamos con la cimentación. Ok. Y el sistema de cimentación que nosotros utilizamos, pues es un sistema de losa de cimentación. Ok. Para el cual, pues requerimos que la base o el terreno de desplante de la vivienda, pues haya pasado por un proceso de compactación y con un material que sea el adecuado para ese tipo de cimentación. Ok. Platícame un poquito de eso de una losa de cimentación, porque creo que mucha gente tiene duda ahí. Y seguramente a los que nos están escuchando también, una losa de cimentación es, para decirlo en términos coloquiales, es una placa de concreto armado, es decir, de acero y concreto, cemento, agua, arena y grava. Así es. Y sobre eso ha construido la casa, que es un sistema muy eficiente. Sin embargo, la pregunta de todos y cuando hacen las casas, porque tal vez así estábamos o así, bueno, así estaba poco la gente acostumbrada, es, ¿y por qué no excavan? Sí, claro. Sí, sí, sí. Muchas veces, pues surge esa duda. Este sistema no requiere de excavaciones y precisamente lo que requiere es ese tratamiento al terreno sobre el que se desplanta, pues para no tener que hacer ese tipo de excavaciones y que la cimentación no esté compensada, por así decirlo. En este caso nos desplantamos a nivel ya de terreno y la cimentación pues está calculada para que sobre esa placa, esa loza de cementación ya se desplanten los muros con sus castillos, que pues ahorita ya que pasemos al tema de la mampostería, pues podemos seguir platicando ahí sobre. Entonces lo importante es el terreno sobre el que va a estar desplantado la loza, porque cuando se hace una excavación o bien que viene siendo una zapata corrida o aislada, es porque el terreno natural no está compactado o no se le da el tratamiento que acabas de mencionar. Sí, o sobre todo para que la cimentación esté compensada, que haya cierta cantidad de material sobre la cimentación, etcétera. En este caso, pues lo que se pretende es evitar las excavaciones, que sea una cimentación muy bien diseñada, correctamente calculada y que a nosotros nos permita hacer las viviendas de una manera eficiente, reducir el uso de maquinaria para la excavación, el uso de madera, etcétera. Ok. Y pues que nos ayude en esos tiempos más cortos para seguir produciendo vivienda. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? Tenemos la loza y empezamos con... Empezamos con lo que son los muros de la vivienda. En este caso, nosotros estamos utilizando un sistema de mampostería reforzada interiormente. Anteriormente, pues ya ven que era muy frecuente el uso de castillos abiertos. Se siguen usando, pero ahorita el sistema que nosotros estamos empleando, pues es un sistema de confinamiento de mampostería con los castillos ahogados. Ok. Eso quiere decir que dentro del muro y en la celda del bloc ponemos castillos a cierta separación, que eso nos lo da el diseño estructural. Y pues ya vaciamos esas celdas de bloc con concreto, llevan un acero de refuerzo longitudinal. Y aparte, pues tenemos el acero de refuerzo horizontal a cada cierta altura para cumplir con lo que establece la normativa, ¿verdad? Porque, pues cada entidad tiene su reglamento de construcción y nosotros para cumplir con esos reglamentos, esos requisitos, pues nos basamos en la normativa. Y ahí tocaste un tema importante. ¿Qué ventaja representa este sistema de castillos ahogados contra un sistema de castillos abiertos o más tradicional? Como que tengas una pregunta frecuente, que nos dicen, ¿dónde están los castillos? No, a ver, sí están, solamente son, están dentro. Pero, ¿qué ventaja es la principal que tú le ves al utilizar este sistema? Lo principal es que se va desplantando el muro y tú vas vaciando los castillos conforme vas levantando el muro. Y eso te permite que tú sigas y que tengas, pues los muros a cierta altura, pero ya en su totalidad. Y que no tengas que esperar a vaciar un castillo abierto para confinar ya el muro, que no se, que no se pueda caer. Porque, por ejemplo, los muros que tengan, que tienen castillos abiertos, lo que le da la rigidez y la estabilidad es el castillo, ¿verdad? Entonces, reduces tiempos, reduces también el consumo de madera y pues vas haciendo la vivienda en su totalidad, paso a paso. Bueno, eso del lado del constructor, pero para el usuario, ¿cuál es la ventaja que le representa? Para el usuario también tienen, pues, muchas ventajas, ¿no? Este, la principal y la más, nosotros cuando llegamos a una casa, pues lo que queremos es ver que sea estético, ¿no? Que sea, que se vea bonito. Y pues la principal ventaja de no tener castillos abiertos es que nos evitamos esas juntas que se pueden llegar a percibir a simple vista, en el acabado, o que, pues, esas juntas frías siempre van a salir, ¿verdad? En cualquier tipo de sistema constructivo, cambios de temperatura, pueden salir grietas, etcétera. Así es. Con la postería confinada de esta manera, interiormente, pues, nos evitamos todas esas juntas, se va tejiendo, se va amarrando el bloque en todas las intersecciones, se coloca en castillos ahogados en las intersecciones, etcétera. Y eso, pues, nos hace y nos permite que el aplanado que se le aplique a los muros sea uniforme, que no se genere una junta fría y que no sea visible, porque la verdad es que la mayoría de veces existiendo un castillo abierto con el bloque es perceptible, ¿verdad? Ok. Y vamos avanzando, ¿no? Loza de cimentación, subimos con los muros y seguimos con una loza de entrepiso. ¿Cómo están hechas las lozas de entrepiso en Casa Espexa? Las lozas de entrepiso, pues, son calculadas, pues, igual, como te comentaba, de acuerdo a normativa y, pues, el cálculo, pues, nos arroja a nosotros un sistema de loza aligerada con casetón de poliestireno. Ok. Entonces, tenemos una loza, bueno, una loza completa, varios tableros, dependiendo ya del modelo de la casa, etcétera, en el que se generan tableros con nervaduras en ambos sentidos y ya dependiendo si tenemos un muro arriba, colocamos traves dentro de la misma loza, del espesor de la loza, para que no sean visibles por la planta de abajo. Ok. Esa ventaja, bueno, la ventaja de utilizar ese sistema en la loza de entrepiso, pues, es que va a ser muy ligera. Muy ligera, va a reducir las cargas hacia la cimentación. Es una loza muy, 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 este, versátil. Requiere de sus cuidados, claramente. Tenemos ahí nosotros, dentro de los procesos constructivos, pues, ya los pasos a seguir de curado, de cuidado posterior al vaciado de la loza. Y ahora, ¿qué es? Que se aligera no significa que no tenga rigidez. Sí, de hecho, es contrario a lo que se piensa, la manera de trabajar de esas losas es que, pues, prácticamente el casetón está siendo de aligerante, ¿verdad? Las calles, que llamamos coloquialmente en obra, son las que están haciendo la función. Si nosotros hubiéramos vaciado completamente de concreto esa loza, las partes donde no está el acero de refuerzo no estarían trabajando, solo estarían generando peso. Entonces, por eso nosotros trabajamos con ese sistema. Y, aparte de que también el casetón de poliestireno le otorga esa propiedad de aislante térmico. Sí, pero si el concreto es caliente, si no estuviera con el casetón, pues, la casa sería un infierno en días de calor, ¿no? Claro, así es. Y, bueno, y en frío, pues, también. Sí, en frío es el caso contrario. Ok. Y luego seguimos, tenemos la loza, que es un sistema de loza aligerada, con sus calles, que, bueno, ya vimos qué es lo que representa. Y seguimos subiendo con el mismo sistema, ¿no? Castillos ahogados. Castillos ahogados, sí. Ok. ¿Y topamos con? Con una loza de azotea y con un sistema que estamos nosotros utilizando, que es de viguete y bovedilla. Ajá. Es un sistema que todavía nos ayuda a nosotros, como empresa, a reducir, pues, la mancha... Ok. De uso de recursos, porque la madera, pues, se reduce, el uso de madera se reduce bastante. Ok. Pero como beneficios hacia nuestros clientes, pues, tiene bastantes, ¿verdad? Uno de ellos, principalmente, es el aislamiento térmico. Las bovedillas que estamos usando nosotros son huecas por dentro. Ok. Permiten que haya una capa de aire dentro de la bovedilla. Que es de barro, ¿no? Es de barro, sí. Y, precisamente, eso va a permitir que no haya, por ejemplo, en temporadas de calor, que dentro se sienta fresca la casa y en temporadas de frío, que sea al revés, que se mantenga el calor dentro. Ok. Y, pues, eso va acompañado a que, pues, es una losa que, que por su espesor, su capa de compresión, su armado, etc., pues, nos ayuda a nosotros a prevenir todo tipo de problemas que tengan que ver con filtraciones, humedades, transminaciones. Que, entonces, también nos permite controlar mejor el tema de las goteras, ¿no? Las goteras, exactamente. O sea, las eliminamos con este, con este sistema. Con este sistema. Además de que, posterior a la construcción de la losa y del tratamiento de los exteriores, etc., pues, se aplica impermeabilizante y se entregan las casas con impermeabilizantes. Sí, el siguiente caso sería el ímper. Sí, claro. Y, bueno, obviamente ya después hay más procesos. Esto estamos hablando de la obra gris, por así decirlo. Y luego empezamos ya a trabajar en... En acabados. En acabados, azulejos, pisos, aplanados, yesos, y, posteriormente, pintura y otros recubrimientos. No hay accesorios. Y todo lo demás. Así es. En cuanto a los pisos que utilizamos... Sí. ¿Por qué podemos ofrecer garantías de por vida en pisos y azulejos? Bueno, estamos nosotros ofreciendo esa garantía porque tenemos nosotros el proceso ya muy definido, que es tener a la mano de obra capacitada por personal de Interceramic, que es quien nos está otorgando la garantía. Y, además, pues tenemos nosotros el uso debido y correcto de todos los materiales que tenemos con Interceramic. Desde el adhesivo hasta la boquilla. Y, pues, siguiendo toda esa serie de pasos y requisitos, podemos nosotros garantizar que el piso no va a contar con un desprendimiento. Ok. Que es lo que de repente se llega a escuchar, que en temporadas de calor los pisos truenan o que de repente escuchas ahí con algunas personas que se le levantó una pieza de piso. Nosotros, siguiendo ese tipo de procedimiento que ya tenemos estipulado, nos estamos asegurando y estamos garantizando que no se va a levantar el piso. Otro tema común en las viviendas y en general, yo creo que absolutamente viviendas y construcciones en general, yo creo que habitacional, comercial, industrial, oficinas, o donde sea, y es un tema común y que la gente le teme un poco, son las goteras. ¿Qué recomendación le das? Obviamente las casas tienen una garantía, ¿no? Sí, claro. ¿De tres años? Tres años en la impermeabilización. En la impermeabilización. Pero no se puede garantizar por más años porque los impermeabilizantes acrílicos pues tienen una vida útil, ¿no? Así es. Que aunque duren más, pues la garantía es un poco menor directamente con el desarrollador en este caso. Pero, ¿qué tiene que hacer la gente para que tenga una casa cero goteras de por vida? Son cosas, creo que yo, sencillas, ¿no? Sí, pues nosotros al momento de entregar las viviendas damos una serie de recomendaciones en cada área en las que damos sobre todo recomendaciones de mantenimiento, ¿verdad? Ok. Una de las recomendaciones que nosotros damos para el impermeabilizante es, mira, el impermeabilizante cuenta con este periodo de vida, es un impermeabilizante acrílico, obviamente pasando cierto tiempo pues va a perder esa elasticidad, se va a hacer, este, prácticamente se va a quebrar. Ok. Y nosotros lo que les decimos es que pues así como todo lo que se fabrica tiene un rango de, pues por así decirlo, de vida, ¿no? de garantía. Nosotros no podemos, este, o más bien, yo recomiendo que nos vayamos un poquito antes del término de la vida útil del material para dar mantenimiento a las cosas. Por ejemplo, si hablamos de un impermeabilizante que es de cinco años, no necesariamente es esperar a los cinco años a que, a que venza su vida útil para poder impermeabilizar de nuevo tu loza, etcétera, ¿verdad? Ok. Siempre hay que considerar que hay un más menos de cada valor de garantía, etcétera, sobre todo en los materiales, ¿verdad? Ahora sí que el imperme es como cambiar el aceite al carro. Claro, exactamente, exactamente. Nosotros cuando recibimos un carro, pues obviamente te lo dan con, con el aceite que, que va ya de, de fábrica, de agencia, por así decirlo, pero no quiere decir que, que nunca lo vayas a cambiar, ¿verdad? Que tiene una vida útil. Es lo mismo con, con la, la vivienda. Nosotros entregamos la vivienda pintada en los exteriores, impermeabilizada, pero pues todo, todo eso tiene, pues su vida útil. Por ejemplo, el, el, el color, incluso este, a lo largo de los años, después de siete años, etcétera, se tiende a quemar, este, pero la pintura, es, es el periodo de vida que, que tiene, ¿verdad? El impermeabilizante es lo mismo, tiene un periodo de vida, hay que darle mantenimiento. Nosotros tenemos unos periodos de garantía, que, que, este, están estipulados también en su póliza, que les hacemos al, 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 entrega. Pero, este, hay que tener también conciencia de que, pues todo requiere su mantenimiento y, y su cuidado, ¿verdad? Sí, claro. También, por ejemplo, no hay que subir al perro a la azotea. O en ocasiones, eh, si no es el perro, en ocasiones, al momento de poner los mini splits, cosas así, ya dañando. Cuidar que no se raspe el impermeabilizante, cosas de ese estilo, ¿verdad? Ok. Pero, pero si todo, todo requiere ahí un mantenimiento, un cuidado, también hay, hay que también, eh, poner en la balanza muchas cosas al momento, por ejemplo, de pintar los interiores, saber que te conviene, si te conviene, aplicar cierto tipo de sellador, comparado con otro, hacer también ya la relación, este, precio-calidad, porque también, en, dentro del mantenimiento, pues está eso, Darle, prolongar la vida de tus materiales, depende mucho de, de los, de lo que le pongas, y de cómo lo pongas también. Ok. Pues ahí, ahí lo que dijo, ahora más importante, y si compran casa con nosotros, yo les recomiendo que, se acerquen o se acerquen directamente, con Comex, a cualquiera de las sucursales, que tengan, y, eh, normalmente tenemos convenios, con ellos, en precios especiales, para ustedes, para si están buscando, ya sea darle mantenimiento, instalar otro tipo de, impermeabilizante acrílico, o bien pintar el interior de sus casas, y aplicar debidamente el sellador, y, incluso te pueden ayudar hasta, elegir los tonos, que le quedan más a tu vivienda, pueden acercarse con nosotros, los podemos redirigir a Comex, o bien, pueden ir directamente, a, a cualquiera de sus sucursales, y decir que, tienen una casa pexa, y quieren alguna, recomendación. Ahora, y una vez que te entregan la casa, una pregunta también básica, acerca de la construcción, es, ¿puedo construir, más dentro de mi terreno, o, incluso puedo ampliar mi casa? ¿Puedo hacerlo? Sí, 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 nosotros, tal cual como se muestran las casas, al inicio, con nuestros asesores, etcétera, así es como se van a, a entregar al, al final, ¿verdad? Pero, este, pues sí, siempre está esa duda, ¿no? de que, o, o la inquietud de los clientes, de que yo quiero, yo quiero hacer esto, quiero poner un baño aquí, o en el patio, quiero, eh, hacer ciertas cosas. En realidad, eh, pues las viviendas son, son flexibles a todo ese tipo de, de modificaciones, siempre y cuando, pues se tengan, pues, ciertos criterios. Esos criterios, pues, sí son, este, eh, deben de ir acompañados, pues, de un profesional, un arquitecto, ingeniero, para que, por ejemplo, todos nuestros muros de la vivienda son de carga. Entonces, no podemos quitar un muro, sin, sin pensar en sustituirlo por algo que haga la misma función, ¿verdad? Este, pero, pero sí se puede hacer y se presta todo, pueden ustedes hacer ampliaciones, pueden abrir puertas, siempre y cuando se haga con criterio, por eso también nosotros al momento de las entregas, pues, les hacemos entrega de sus planos, para que pueda ver el cliente, dónde están ubicados los castillos, este, los cerramientos, etcétera, y puedan hacer esos ajustes a su manera, siempre y cuando tengan ese, pues, sí, criterio de, de lo que estoy quitando, lo voy a sustituir por algo que haga la misma función, y, y para que funcione como, como debería, ¿verdad? Ok. En el caso de los, de los patios, pues, las ampliaciones que, que ustedes, clientes, pues, deseen hacer, pues, sin problema, lo, lo, lo van a poder hacer. Ya, es tu terreno, y ahora sí que tú sabes lo que hagas. Es, es el terreno, lo, lo que sí es que, por ejemplo, contamos con, con ciertas, en los fraccionamientos, con ciertos criterios, igual de. Y también regulaciones, municipales y estatales. Exacto. Y en los fraccionamientos también, sobre todo, los reglamentos de colonos, etcétera, de, de seguir un patrón de colores, etcétera, no cambiar los colores que están en el fraccionamiento, de repente. Ok. O a un color muy, muy vibrante, muy, muy, este. Muy llamativo. Sí. Llamativo. Que eso es para que beneficie a ti y a tus colonos, y ir con la misma armonía dentro de. Del mismo fraccionamiento. Dentro del mismo fraccionamiento. Pero en realidad, pues sí, el, el, el cliente ya es, es dueño de, de la, de la vivienda, puede hacer, y la vivienda se presta, que puedan hacer las ampliaciones que, que requieran, siempre y cuando se, se sigan, pues esos criterios, y que sea con, pues con, con esa, pues, pues con eso, ¿no? Con el saber, con el conocimiento de, de qué se está haciendo. Y una cosa bien importante también, eh, que es una ventaja que brinda el comprar una casa nueva, obviamente es el servicio de postventa. ¿Cómo es el servicio de postventa aquí? Eh, ¿a qué tienes derecho? ¿O cómo se utiliza ese, ese servicio? Que ojalá que, pues no es para que lo usen, ¿verdad? Pero. Sí, claro. Nosotros, pues con ese servicio prácticamente damos el acompañamiento al cliente. Ok. Posterior a la entrega, pues para cualquier duda, no solamente el servicio de postventa, quiere decir que es, este, pues reportar algo, ¿no? Algún, algún, algún viso oculto, algo. También se trata de acompañar al cliente y resolver todas sus dudas. Ok. Entonces, pues el servicio de postventa consiste en eso, en que nos puedan hacer dudas sobre la vivienda y sobre todo, pues también eso, ¿verdad? Eh, atender, pues las garantías. Y, pues las garantías se atienden siempre y cuando, pues se, se cumpla con, pues con los requisitos, ¿no? Que es, que, que vienen establecidos ya en la póliza de garantía, que son, pues principalmente los tiempos y, pues las otras condiciones van, más que nada con que el cliente, pues está enterado y debe salvaguardar, pues los bienes que está adquiriendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú haces una modificación en tu vivienda, esa, esa área en específico, pues perdería su garantía, pues dependiendo también qué es lo que hiciste, ¿no? Ya. Pero, pues eso no queda exento a que, pues lo demás se pueda atender y que nosotros podamos darles el servicio de, pues de resolver dudas o de, o de, pues a ver qué está pasando, qué inquietudes tiene el cliente para poder ayudarlo a resolver. Todas. Las dudas, porque también, este, dentro, dentro de lo que te digo, dudas, garantías, y, y lo demás, pues también les damos ahí el asesoramiento, porque muchos clientes nos dicen, oye, queremos, vamos a hacer una ampliación y queremos el mismo acabado que usaron en la vivienda, ¿no? Entonces les hacemos llegar, pues modelos de piso, colores de la pintura, etcétera. Entonces el servicio de postventa no es, solo está enfocado a, a detalles, pues también estamos nosotros resolviendo dudas. Ok. Sobre, pues cualquier tipo de duda que, que se le presente al, al cliente, ¿verdad? Y también por este lado, a una vez que compras tu, tu, tu casa PEXA, pues bueno, eres parte de la familia PEXA, donde además este es otro servicio de postventa que tenemos, donde eres bienvenido e invitado a muchísimos eventos como, eh, conciertos, eventos deportivos, PEXA grills que hacemos en los traccionamientos, y además muchísimas actividades que hacemos para todos ustedes. Eso es bien importante, que estén súper al pendiente en nuestras redes sociales, de absolutamente todas, para que se enteren de todas estas activaciones, eventos que hacemos para lograr una mejor convivencia y una mejor armonía entre nuestros clientes y en nuestros fraccionamientos, que es algo muy importante también el llevarnos bien con nuestros vecinos y mantener nuestro fraccionamiento en perfecto estado. Y también por ese lado, pues también, eh, los ayudamos por medio de estas activaciones que hacemos. Pues espero les haya gustado este podcast, eh, acerca de construcción, mantenimiento, pues venta y garantías. y recuerden que no duden en escribirnos cualquier inquietud o duda que tengan, porque estamos más que contentos por ayudarlos. Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente. No, gracias a ti. Hasta luego, nos vemos.